¡Suscríbete al canal! Nos quedamos por coger esto, un telescopio que ya puedo imaginar dónde hay que ponerlo, en la ventanita esa del cuarto exterior. Bueno, aquí, acordaros que teníamos en el inventario una estatua de la acrobata, ¿vale? Son varias estatuas apiladas una encima de otra. Así que aquí lo que vamos a hacer directamente en objetos, colocar la estatua de la acrobata. Vale. Se ha colocado encima de la pirámide y hemos oído un clic que nos ha abierto, aquí veis... Sí. Vale, ¿hemos cogido...? No, no lo hemos cogido, parecía que lo habíamos cogido, pero no. Coges una estatua Ascanis que representa un bisonte, ¿vale? Y no solo eso, sino que tenemos aquí como una especie de cuadro de fusibles. Uy, he tocado sin querer. Vamos a dejarlo como estaba. Nos pide un código, un código que no tenemos, porque el que teníamos, que lo tengo apuntado aquí en nuestra libretita de las claves y demás. Por cierto, me lo voy a preparar para tenerlo a mano, ¿vale? Teníamos el famoso 3926, que yo sin querer apunté 2508 y claro, al hacer la suma pues no salía 3926, salía 3916. Bueno, no tenemos el código, ¿vale? Pero sé dónde se consiguió, o sea que no os preocupéis. No ocurre nada porque, claro, no hemos tocado nada, lógicamente. Por cierto, mientras vamos a... A ver, a ver, espera un momentito. Que ahí brillaba algo, lo he visto ahí con el revió el ojo. Bueno, esto está invertido como si fuera puesto delante un espejo, pero se puede leer. Dice, la clave de los retratos es la fecha en que nacieron los que en ellos aparecen, ¿vale? Bueno, vale, fácil, ¿no? Vale, ya sabéis que se refiere a los cuadros que hay en el vestíbulo, que ya tenemos activado unos cuantos, ¿eh? Unos cuantos. Bueno, tenemos que volver, ¿vale? Hay que subir la escalera y mientras os voy a contar una cosita, chicos. En el capítulo anterior, este es el 3, ¿no? Pues en el capítulo 2, un chico llamado Diego V. Sí, Diego. Un saludito, Diego, por cierto. Me dijo que me había dejado munición en el... Espero que no me salga otra vez los perros, ¿no? Esto ya está despejado, ¿no? Lo acabamos con ellos, sí. Me dijo que me había dejado justo en el ático donde estaba la madre, la abuelita, la madre de los Norton, cerca de ahí donde estaba la madre, en un sitio donde nos atacaron unos... Es que a estos bichos no les he puesto nombre. Estaban los patas largas y los de la lengua, ¿no? Bueno, donde estaban esos de la lengua, nos dejamos munición. Tenemos que ir a por ella, ¿eh? Porque la munición de escopeta es valiosa. Bueno, aquí simplemente ya podéis imaginar que lo que hay que hacer es colocar a nuestro telescopio. Colocadito. Vale. Y ahora que ya tenemos telescopio, vamos a mirar, ¿no? ¿Quieren mirar por el telescopio? Lógicamente, parece que lo hemos puesto. Vamos a cotillear un poquito a ver si vemos, no sé, alguna vecina por ahí en ropa... En ropa ligera o algo, yo que sé. A ver, ¿qué vemos por aquí? Vamos a ver. Había que mirar un código por aquí. Es que no me acuerdo, ya lo jugué hace mucho. Ahí, Zoom 200. ¡Ajá! Te pillé, chaval. 16,92. Lo voy a apuntar, pero bueno, nos lo quedamos de memoria, ¿verdad? 16,92. Este es el código que hay que poner en la sala secreta, como hemos visto. A ver, parece que hay una escena. Vale, me parece que ese es el profesor Morton. A ver qué nos dice Alito. ¿Carby? Sí, soy yo. ¿Has descubierto algo? Yo no. ¿Y tú? Sí, pues no. He visto a un hombre en el fuerte que domina la isla. Quizás sea Obed Morton. ¿Y? ¿Y qué? No, no le he agujereado como un colador, aunque sea lo que se merece. Todo este desastre no habría ocurrido si él y su familia no se hubiesen dejado llevar por la ambición. Obed Morton ha hecho grandes progresos en su campo. Aumentando nuestro conocimiento de la raza humana, es un genio que siente pasión por su trabajo. Dios mío, qué ingenua eres. Además, ¿qué te importa Obed Morton a ti? No puedo decir nada sobre él sin que saltes. Tengo buenas razones para creer que el profesor Morton... Que Obed Morton es... Mi padre. Si es una broma, no tiene ninguna gracia. Las fechas coinciden. Y vi una foto. ¿Por eso aceptaste venir a la isla? También por las tablas de los afcanis. ¿Tablas afcanis? ¿Será posible? ¿Pero por qué no le escribiste y ya está? Por Dios, tenías que venir hasta aquí. Quiero oírlo de su boca. La verdad es que te entiendo. Te debería decir que no te muevas de ahí, pero... Ten cuidado, Aline. Y llámame si tienes algún problema. Carby. Tengo un problema. Bueno, yo agradezco que el juego venga doblado, ¿vale? Pero me tenéis que dar la razón en que el doblaje es un poco... Así asá, ¿vale? Si os fijáis, hay veces que los dobladores... No han debido doblar con el juego dobleante, lógicamente. Leen los diálogos, que imagino que lo leerán de algún documento o algún papel o algo... De forma muy apresurada. Y hay veces que como que parece que se están dando prisa, ¿eh? En poner la voz y en... No sé. Es una impresión que me da a mí. Y no sé si vosotros la compartís. Bueno. Ya tenemos el código. Vamos a hacer esto. En un momentito. ¿Vale? Acordaros. 16.92. Lo vamos a colocar. Estamos en la sala secreta. Muy bien. Eso es. A ver. Ahí. 16.92. Ahí. Ahora vamos a activar, chavales. Muy bien. Muy bien, pues... Hemos activado esto también. Ya lo tenemos, ¿no? Si no recuerdo mal, tenemos todo. Bueno, vamos a revisarlo. Tenemos que ir un momentito al tercer piso. Acordaros que el amigo Diego nos ha dicho que nos hemos dejado munición. Yo no recuerdo exactamente dónde es, pero solo había dos sitios donde nos atacaron los bichos estos de la lengua. Una es la sala esa tan oscura que estaba y otra es el pasillo al lado de donde está la madre de los Norton. Que no recuerdo cómo se llama, la verdad. Bueno, no sé si de hecho nos ha llegado a decir el nombre, ¿eh? La mujer. A ver, porque por aquí yo creo que ya lo tenemos todo hecho. Así que... No hay enemigos, ¿no? Vale. Para subir la forma más rápida... Era por aquí, me parece que había un acceso... No. Date la vuelta, que te coge. Date la vuelta. Por ahí no tenemos que ir. Porque ahí no se nos ha perdido nada. Vamos por aquí. ¡Hostia! Un tristán de estos. Bueno, tengo bien de munición. Ven para acá. ¡Toma! ¡Fuera! Eso es, no me complico. Tengo 93 cartuchos. Y me insipo así, ¿verdad? Alguno más de sobra. Vale. Si hay uno, puede haber dos, ¿eh? Si Dante lo digo, fuera. Bueno, recargamos. Siempre el arma recargada, siempre. Porque ya veis que cada tiro se come balas aquí, que no veas. Creo que era esta la puerta, me parece que era esta. Sí, venga. Hay que subir arriba del todo. Hay que subir arriba del todo. Ya digo, yo no recuerdo haberme dejado nada. Pero bueno, si el amigo Diego no lo ha dicho, pues no me cuesta nada en un momento revisarlo. ¿Vale? Y luego ya bajamos donde los cuadros. Porque ya aquí en la mansión prácticamente lo tenemos todo hecho, ¿eh? Ya digo, una vez que te conoces el juego, bueno, que la has jugado alguna vez. Yo lo jugué, ya digo. La versión de PS2, que la tengo subida al canal. Vale. Ha dicho que estaba enfrente de la puerta. Bueno, aquí enfrente de esta puerta no hay nada. Vamos a seguir por aquí. Aquí enfrente tampoco. Va a ser en esta habitación. Sí, ha dicho que enfrente de la puerta. Vamos a mirar. Enfrente de esta puerta no hay nada. Ajá, aquí está. Esto es lo que nos decía el amigo Diego. Cartucho de confort. Muchas gracias, Diego. Un saludito. Vale. Bueno, pues ya no tenemos nada más que hacer. ¿Ha apagado alguien la luz? No. Es que esa zona está... No es el limite. ¿Cuántos tenemos, por cierto? Ahora que lo digo. 117. Muy bien. Vamos al piso 1. ¿Vale? Podríamos salir por esta de aquí. No. Aquí está bloqueado. No puedo. Por aquí no puedo. Tengo que dar un pequeño vuelto. Tengo que ir hasta el vestíbulo y subir la escalera. Bueno. Se hace y no pasa absolutamente nada. Por cierto, chicos. A pesar de que hemos conseguido mejoras visuales en la grabación de esta versión de Dreamcast. Sigo pensando que el juego este es un juego, un survival horror muy bueno, con un gran gancho y que este juego sí que se merece un remaster. Porque mirad, veo noticias. Sabéis que, bueno, yo en mi canal solamente me dedico a jugar y no me meto en noticias, en comentar noticias, ni publicaciones, ni polémica, ni nada. Pero sinceramente he visto hoy, estoy grabando esto porque a lo mejor este vídeo lo veis dentro de 5 años, no sé. A 3 de octubre, ¿vale? 3 de octubre del 2022. Yo he leído en una página de noticias que van a hacer un remake del Horizon 02, un juego que tiene 4 años o por ahí, o 5 como mucho. No sé. Y por qué no gastáis el dinero en hacer un remake de este juego, por ejemplo, que le sentaría mucho mejor, digo yo, que es más necesario. No sé, son cosas raras que se toman, no sé, decisiones raras que se toman en la industria, ¿eh? Pero ya digo que mi canal no quiero que se centre en temas de opiniones ni nada, yo me dedico a jugar y paso de polémicas. Venga, vamos a activar el mecanismo. Y aquí hemos conseguido una placa metálica grabada. Muy bien. No recuerdo si llegué a abrir este cuadro. Creo que lo hicimos. Vale, esto no está hecho. Vale, vale. Tranqui, tranqui, tranqui. O sí está hecho. A ver, vamos a ver si están todos. Seguro que aún no es un explorador. Llevo un objeto de la bandolera. En el fondo soy un barco atrapado en el hielo. Vale. Vale. Este lo hicimos también. Pues creo que lo tenemos todo, ¿no? Ah, mira, faltaba este por activar. Vaya, vaya, vaya. Una llave pequeña de bronce y un cañón de plasma. Hay que mirar eso, ¿eh? Sí, efectivamente. Creo que ya tenemos los cuatro cuadros activados. Sí, ya se empiezan todos a activar. Bueno, ¿os acordáis cuando estuvimos en la biblioteca que os dije que había un puzzle de cuadros, que había que mirar lo del tema de la edad? Ahora hemos visto un documento que dice que la clave es la edad de cada uno, ¿no? Vale. Bueno, pues esto ahora sí que tenemos que tirar de libreta, chicos. Voy a buscar una hojita libre por aquí porque tenemos que apuntar, ¿vale? Tenemos que apuntar. En la parte inferior de cada retrato aparece un mecanismo. Vale. Muy bien. Si entramos en un mecanismo nos pide, ¿veis? Una fecha. Vale. Es una fecha de nacimiento de cada uno de los que están en el cuadro. ¿Quiere apagar la luz, tío? Joder, qué manía tiene con apagar la luz. Bueno. Entramos en el inventario. Vamos a cuaderno. No. Documentos, documentos. Diario de Jeremy. Tiene que haber un diario que se habla de los Norton. Este. Biografía de la familia Morton. Lo consultamos. Tiene muchas páginas, me acuerdo. Vale. Es este. Bueno, empezamos por Richard, ¿vale? Que es este del primer cuadro. Vamos a buscar su fecha de nacimiento. Vale. Atentos. Dice, al crear la compañía petrolífera Morton en el 23 de marzo de 1889 a la edad de 37 años. Bueno, pues muy sencillo. A 1889 le restamos los 37 años y nos dará 52, ¿no? Correcto. O sea, sería 1852. Esa es la fecha de nacimiento de Richard Morton, ¿vale? 1852. Lo voy a apuntar aquí. 1852. Vamos con el siguiente. Pasamos hasta las letras que están en rojo, porque lo demás es un poco de historia, ¿vale? Pero como ya tengo la serie grabada donde me centro en que podáis leer los documentos, es tontería que reincidamos. Vamos a seguir buscando. Vale. Archival Morton. El hijo de Richard Morton y Susa Chalmers. 1874. Tenemos otra fecha. 1874. Vamos con el tercero. Vale. A pesar de todo, ella dio a luz a su hijo Jeremy en 1899. 1899. Vale. Y vamos con el último, que será, imagino, Howard Morton en 1931. Vale. Pues ya tenemos las cuatro fechas, chicos. Ahora solamente introducirla en cada uno de los cuadros. Fuera. Vale. Nos salimos. Vale. Empezamos por este, que era Richard, ¿no? A ver. ¿Qué pasa? ¿Ahora no puedes entrar? 1852. Vale. Correcto. Lo hemos metido bien. Cuando nos hace ese ruidito de clic, ¿veis? Nos ha hecho un clic. Perfecto. Vale. Vamos con el siguiente. El siguiente cuadro. Vale. Este era 1874. Perfecto. Vale. Segundo. Vamos con el siguiente. Vale. Este era 1899. Correcto. Vale. Ya solo no nos faltaría Howard, ¿no? Que es 1931. 1931. Perfecto. Vale. Fijaos. Se ha abierto el reloj del vestíbulo. Y dentro se ve un objeto. Que creo que es una llave. Vale. Pero algún graciosillo apaga la luz. Vale. Con lo cual me va a salir ahora algún tristán. Seguramente. Aquí. Pero, 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 pero. Espera un momento. Que tengo... Tengo cositas aquí en el inventario. Bueno. Solo tengo dos disparos de revólver. Digo, hagá esto lo del revólver. Pero bueno. Tengo el rifle de plasma. No. Ve a tirar con la escopeta. Tengo mucha munición. Y de dos disparos me ha dado un patas largas. De estos. Si me salen patas largas. Que no. Parece que no va a ser ninguno. Pues venga. Vamos a dar la luz antes de nada. Vale. Luda. Vale. Ahora vamos aquí. Al reloj. Que está... Estaba por aquí. Ey. Que me lo he pasado. Que me lo he pasado. En la mesa. No. En esta mesa no era. Era en el otro lado. Vale. Aquí estás. Aquí estás. Un reloj abierto en la mesa. Una llave forjada de bronce. Vale. Vamos a examinar esa llave. Llave forjada de bronce. Examinamos. Una llave de bronce forjada. Tiene grabada entrada de paracete. Vale. Ya podemos salir de la mansión. Vale. De hecho es que en la mansión ya no tenemos nada más que hacer. Vale. Y esta otra llave que tenemos aquí. Una llave pequeña de bronce. Una llave pequeña de bronce. Que nos tiene que abrir algo. Vale. Nos tiene que abrir algo. Teníamos también en objetos esto. Que a lo mejor suena. Parece una placa. Bueno. Parece no. Es una placa de metal con unos símbolos astronómicos. Acordaros que al principio del juego. Justo, justo al principio. Cuando Carby cae del paracaídas. Había una verja. que tenía unos símbolos. Seguramente esa sea la combinación. Venga. Pues vámonos de aquí. Porque aquí ya no tenemos nada más que hacer. Así que venga. Vámonos para afuera. Puerta cerrada. Vale. Pues no pasa nada. Abrimos la puerta. Hala. Está abriendo la puerta. Vale. Hemos salido de la casa. Ya de hecho es que en la casa poco más tenemos que hacer. Por no decidir. Bueno. Creo que se volvía más adelante. Vamos a explorar. A ver. ¿Qué nos dice el mapa? El mapa nos dice que estamos ahí. Vale. Tenemos una verja. Tenemos una puerta al final. Vale. Vamos a mirar. Vamos a cotillar un poquito. A ver qué vemos por aquí. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Coge tres botiquines de primeros auxilio. Tres. Y un cartucho de gas. El cartucho de gas. Si no recuerdo mal. Es munición para el cacharro ese que hemos conseguido. Que por cierto. No lo hemos examinado. Y dice que es un arma diseñada por Jeremy Morton. Que funciona con cartuchos de gas. Pues vale. Pues digamos que otro recambio. ¿Vale? Dispara una llama de plasma. De gran luminosidad. A una temperatura extremadamente alta. Vale. Y ya que estoy. Y si os parece bien. Me voy a echar. Un botiquito. Bueno, un nueve. Venga. Estamos en verde. Todavía creo que nos faltaría un nivel de cura. El azul es el más alto. A ver. ¿Dónde nos lleva esto? Había una puerta. ¿Y eso qué es? ¿Una puerta también? No. Pero no me la detecta la puerta esa. A ver. Por aquí tampoco hay nada. La verja está sellada. Cuidado, ¿eh? Sellada. ¿Veis? Está en naranja. Ahí no puedo pasar, chicos. Está sellada, sellada. Ahí no puedo pasar. Bueno, bueno, bueno. A ver. Disculpadme un segundito. Vosotros no notaréis nada, chicos. Que está la perrita por aquí, que no sé qué quiere. Quiero que quiere entrar a la habitación. Darme un segundito. Vale, chicos. Todo bien. Así que... Por ahí no podemos ir. Tenemos que dar media vuelta y buscar otro camino. La verja está cerrada. Vale. Tengo una llave. A ver si esa llave me abre esta puerta. Correcto. A ver. Tristanes, ¿eh? Ah, bueno. Son de estos que doy paros. Bueno. Vamos a ir en plan Rambo ahora. Ya os lo digo, ¿eh, chicos? Voy a fulminar a todos. Ya que voy viendo munición, vamos a darle caña al tértico. Vale. Los perros ya no están por aquí. Los patalagas se abran a culpa de ellos. Vale. Tenemos que volver hasta el principio, ¿vale? Espera un segundito. Porque está la música, macho, muy alta, tío. Eso es. A ver si me la ha guardado. A ver. Espera un segundito. Ahí. Tengo dos disparos de pistola. No sé si bastarlos. Mira, por ahí viene un Tristan. ¿Y ese disparo qué pasa, tío? Ese disparo qué pasa, campeón. Fuera. Se le ha asaltado la torera, el disparo. Limpiando de gentuza esto. Podemos ir realmente por cualquiera de los dos lados, ¿eh? Mira el condenado. Qué tramposo eres. Apareciendo ahí... Bueno. Espera. Eso. Verdecito. Me gustan verdecitos. Vale, aquí ya no hay más enemigos, ¿no? Y por allí no había nada. Venga. Hay que volver. ¡Anda! Tristanes de estos. Quizá para estos... Vamos a usar un poquito el juguetito nuevo que tenemos, ¿eh? Aparece. A ver. Aguantan, ¿eh? Los zombies. Yo creo que diría que aguantan más que los patas locas y todo. Venga, fuera. Ven aquí, Tristan. Toma. Venga, la parrilla. Vale. Voy a mirar por aquí. Por si hubiera algo por coger o algo, ¿sabes? Imagínate que me han repuesto los botiquines y la munición que había ahí. Que no creo, vamos. No. Efectivamente no han repuesto nada. Vale. Pero bueno, por mirar. Bueno, ¿sabéis dónde estamos, no? Justo en el caminillo de la entrada. Esa música que indica que vienen más enemigos. No, está despejado. O no, o eso parece. Bueno, ¿esto qué es? ¿La noche de los muertos andantes o qué? ¿Qué vas a esperar? ¿A que se quite la cenomática cuando estén encima? ¿Carby? Venga, hombre. Cosa de los juegos de su época, de verdad. Toma. Toma, campeón. Toma, campeón. Eso es. Voy poquito a poquito, ¿sabes? Para que no se me gaste, porque esto deja pulsar el botón y se te bebe toda la munición. Eso es. A ver tú, Chistán. Cércate. Eso es. Joder, si que hay zombies, ¿eh? La virgen. Venga, cércate un poquito más. Venga, qué puñetas tú. Casi se me ha gastado un depósito, ¿eh? En todos estos golfos que han salido por aquí. Bueno, por lo menos tengo el camino despejado, ¿eh? Y conservo bastante munición de la escopeta, ¿eh? Oye, por cierto, este plano, este, este, más cercano, con la mansión al fondo, chulísimo, ¿eh? Mola un montón. Ya digo, si el juego este es un buen survival horror, pero es que tiene una ambientación cojunidísima, ¿eh? Esto con los gráficos actuales de hoy saldría un juego que daría auténtico pánico, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Está cerrada con un candado de combinación. ¿Quieres introducir un código? Sí. Si no reconozco mal, era esta luna, la otra inversa, la estrella y esto. ¿Puede ser? La has abierto. Je, je, je. Bueno, chicos. Ya sabéis lo que ponen, ¿no? Hay que cambiar el disco, ¿vale? Por eso tengo que tirar de emulación. Vamos a ver si no tengo problemas con esto. Perfecto. Ha hecho el cambio de disco, perfecto. Ahí aparece un tío que está ahí acuchillado, no sé, contra la verja. Tema de ambientación, vale. Yo no sé si intentaba entrar o al salir le pasaba algo. Dos botiquines de primeros auxilios y un cartucho de gas. Sí, 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 sí. Por cierto, ¿cómo voy de gas? 5%. Eso hay que recargarlo, chico. Venga, tenemos cartucho de gas. Carby, estoy en el fuerte. Aquí hay un planetario. Es increíble. Los Morton se atrevían con todo. Sí. Con un objetivo en mente. Jeremy Morton lo construyó. Tiene algo que ver con un ritual indio. Aquí hay algo que parece un panel de control. Intentaré llegar a él. Alain, tengo que admitir que estás llevando todo esto increíblemente bien. Oye, va. Joder, qué susto mal al patalucas. Bueno, estos bichitos, que son como reactores en miniatura. A ver. Toma. Bueno, ¿y por qué demonios no le doy, tío? Mira, sé que con esto es mejor la escopeta, tío. Con esto es mejor la escopeta. A ver, tengo dos disparos de pistola. A lo mejor uno de estos me lo puedo cargar. A ver, hace puñetas. Ahí va. Claro que solo tenía un disparo de pistola. Tiene dos, pero gasta dos. ¿Cómo me cargo a estos bichos? ¿Con la escopeta? Voy a ver si con la escopeta le puedo dar. Sí, con la escopeta. Vale, no uso el rifle ese de plasma porque yo creo que va a ser peor. A ver, hace puñetas. Son como reactores en miniatura, ¿qué sí? Están todos despejados. No, queda uno ahí. A ver, toma. Cometazo. Vale. A ver qué tenemos por aquí, chavales. Eh, ahí brilla algo. A ver qué es eso. La cabeza, tío. ¿Aquí? La virgen. Vale. Este parece el sitio de la grabación del conjuro. Vale. Vale, 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 vale. Parece que estas estelas están situadas en los puntos cardinales. Si pudiese averiguar dónde me encuentro exactamente, seguro que Alin podría ayudarme. Vale. Hay que contactar con Alin. Pero antes, si encuentro las estelas del norte, este u oeste, podría orientarme. Vale. A ver, primero vamos a mirar, a ver. Esta debe ser la estela. No tengo ni idea. Como no tengo ni idea, le vamos a dar ahí. Hay que hablar con Alin, ¿vale? Pero antes de hablar con Alin, voy a terminar de investigar por si hay cosas aquí para coger o algo. Eso es un amuleto guardado que antes no lo había cogido. Me he distraído con la cabeza. A ver, ¿por qué qué demonios no lo puedes coger? A ver si es que tengo que cogerlo por este lado de aquí. A ver. No me deja cogerlo. A ver. Por ahí no puedo pasar. Si me acerco por aquí, que debería poder cogerlo, le estoy dando el botón y no lo coge, tío. Qué cosa más rara, tío. No lo coge, tío. Bueno, es un amuleto guardado, pero joder. Está bugueado el amuleto guardado ahí. A ver, por aquí no puedo pasar. No, no lo coge, tío. Qué cosa más extraña, ¿no? Pues es un bug de esta versión, porque yo creo que... A ver, no recuerdo ahora mismo si cuando lo jugué en su día en Play 2 lo pudo coger. Pero mira, no me vas a cogerlo. Es un amuleto guardado. De todas formas, tengo de sobre. Vamos a mirar por aquí a ver si hay algo más. El mapa me puedo orientar. Vale. Ahí hay una puerta final. Vamos a hablar con Aline. Venga, vamos a hacer esto del conjuro. ¿Os acordáis la grabación de la cinta esa que puse en el primer capítulo? Bueno. Venga. Vamos a hablar con Aline, que era aquí. A ver. ¿Ese ruido? ¿Qué es eso el ruido? A ver. No me digas que no... ¿Qué demonios pasa? ¿Que no me deja llamar Aline? ¿Se ha bugueado esto o qué? No, no me deja. Vale. Pues... Pues vaya. No sé. Curioso, tío. Espérate. A ver si es que a lo mejor ahí no me deja. No sé. Cosa más curiosa, tío. No. Lo estoy dando. Ya lo estáis viendo que no me deja llamarla, tío. Qué cosa más rara, tío. Espérate. A lo mejor es que hay que meter una... Yo no recuerdo cómo era esto. Venga, vamos a suponer que es a la norte. Ah, mira. Hay que llamarla. Vale, vale. He llegado al círculo de piedras. Estela Sapcanis. Aquí es. Estoy seguro de que aquí es donde tengo que llevar a cabo el ritual. Solo que no sé en qué dirección. A ver si te puedo ayudar. Vete a la estela norte y vuelve a llamarme si descubres algo grabado en ella. Vale, la estela norte... Eh... ¿Será esta? ¿No? Sí, porque parece que es como la norte. No. Ha dicho vete a la estela norte. Esa no es. Vamos a ver si es esta. Esta tiene como dos marcas. A ver. Esta no tiene ninguna marca. Pues a ver si va a ser esta de aquí. Dijo, par, chicos, que más suena justo el teléfono. Tenía que atender una llamada. Vale, vete a la estela norte y me vuelves a llamar, dice. Vale, a ver. Entonces esto habrá que hacerlo de la siguiente manera. Desde aquí la llamo. Ahora sí. Estoy en la estela norte y hay algo grabado en la parte superior. Una marca. Muy bien. Eso es exactamente lo que necesito. ¿Puedes especificar más? Primero, preferiría aclararme yo. Vete a la estela sudeste y vuelve a llamarme. Vale. Estela sudeste. ¿Vale? Teniendo en cuenta que ese es el norte, el sur sudeste debe ser esta de aquí. Vamos a llamarla. ¿Qué estela me has indicado? Estela sureste. Gracias. Sureste. Es esta. ¿Alien? No hay ninguna marca en esta estela. De acuerdo. La estela oeste. Vale. Estela oeste tiene que ser esta de aquí. A ver. Tres marcas. ¿Esto va para el arco? ¿Quieres probar tu conjura o no? Para eso estoy aquí. Estela oeste. Tres marcas. Bueno. Te lo voy a explicar. Creo que cada marca corresponde a un número. Estoy enfrente del panel de control. Mi idea es introducir los números. Y como esto es un planetario, debería indicarme una dirección. Eh. Confío en ti. Pues... Ve a la estela sur oeste. De acuerdo. Vale. Estela sur oeste. Este... Esta. Tiene una marca. Estela sudoeste. Una marca. Esto empieza a tomar forma. Estela este. Vale. Estela este. Ya no doy la linterna. Es esta de aquí. Dos marcas. Estoy en la estela este. Dos marcas. Esto ya no me hace tanta gracia. Agua fiestas. Ya casi lo hemos conseguido. Estela noreste. Vale. Estela noreste. Esta de aquí tiene que ser. No tiene marcas. Nada en la estela noreste. De acuerdo. Y ahora vuelve a la estela sudeste. ¿Qué? Espero que no me estés tomando el pelo. Si prefieres que no siga ayudándote. De acuerdo. No te pongas susceptible. Estela sudeste. Nada. Claro. Un poco más, Carby. La estela sudoeste y ya está. Estela sudoeste. Una marca. Vale. Como te dije, ya hemos terminado. Carby, nunca me crees. Pero si sabes que creo todo lo que dices. Si no me equivoco. Ese círculo de piedras nos acaba de dar la fecha de hoy. Oh, oh. ¿Eso quiere decir? Que esta noche es cuando la puerta... Se abrirá. Carby, no me encuentro muy bien. No es momento de abandonar. Sigo necesitando la dirección. Espera. Estoy introduciendo la fecha en el panel de control. Es increíble. Los planetas se están alineando. ¿En qué dirección? Esto... Hacia el este, creo. Sí, eso es. Hacia el este. Gracias. ¿No crees que esto nos supera, Carby? No lo sé. Lo único que tengo claro es que quiero que salgamos con vida de aquí. Y que te prometo que lo conseguiremos. Me encantaría creerte. Vale. Vamos a formular el hechizo, ¿no? Ah, vale, vale, espérate. Vamos a salir. Vamos a entrar en el menú. Hay que buscar el documento donde está la cinta. Atentos a las palabras que dice la grabación, ¿eh? Vale. Oh, hola y por Arniskorna. Siempre he sentido curiosidad por el círculo de piedra situado en el páramo. Cuando le preguntaba a Eden Shaw, siempre contestaba vagamente. Vale. Oh, hola y por Arniskorna. O algo así. Vale, no me deja saltarlo. Hay que tragarse toda la grabación. Bueno, es simplemente que ahora nos dice las cuatro palabras esas que sale Eden Shaw mencionándolas, ¿vale? Entonces, tenemos que decir las cuatro palabras, ¿vale? Ya les he apuntado aquí. Esto no me deja pasarlo de ninguna manera. Así pues, le convencí de que celebrase el ritual de sus ancestros. Conozco su debilidad y sé cómo utilizarla. Quería convencerme de que tiene poderes de brujo. Llegó a actuar llevado por su orgullo. Le grabé mientras recitaba las palabras sagradas de su tribu. Estaba de pie ante una de las estelas y la dirección en la que pronunciaba su conjuro parecía importante. Pero no ocurrió nada. Todavía no ha llegado el momento. Es todo lo que dijo. Justificándose. Vale. Muy bien, estamos enfrente de la estela este entonces, ¿no? Vale. Hay que formular el chito. Sí. A ver, las palabras son... O Goulay. O Goulay. Y por... Y por... Arnis... Arnis... Corna. Corna. O Goulay. Y por Arnis Corna. Anda, fijaos lo que ha pasado ahí. Ha salido algo interesante. ¿Qué es eso? Coges una estela de piedra. Coges una estatua afkanis que representa un toro. Dijeron... ¿Quién fue que dijo? No sé si fue Denzou o fue Alin nos dijo de las estatuas afkanis. Con forma de animales. Vale, tenemos dos ya. La de Atlanticoal y la india de Mikles. Vale. A ver. Voy a examinarlas. Con un cráneo de bisonte. Y esta... El cráneo de un toro. Vale. Y esta estela que hemos cogido. Estela de piedra. Una estela circular de piedra de 25 centímetros de diámetro. Con un símbolo afkanis en bajo relieve. Esto tiene que ir introducido en algún sitio. Pero no recuerdo dónde. Hace mucho que juego. Vale. Bien chicos. Pues aquí no hay nada más que hacer. Vámonos. Vámonos. Había una puerta. Según el mapa había una puerta. Muy bien. Pues tenemos que encontrarnos con Aline. Con la linterna Carby. A ver. Eso no me lo hagas. Carby. El apuntado aquí. Que no me falle. Vamos a ver. Que prefiero esperar a que se acerquen. Y los liquido. Pero se han ido los condenados. Me están chuleando. Que son muy pesados. A ver. Puedo esquivarlos. Pero casi que... Yendo bien de munición. Prefiero eliminarlos. Y me los quito en medio. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? A ver. ¿Qué hay ahí? Vuelvo a estar al nivel del mar. Se ha pirado, ¿eh? Vale. ¿Eh? La virgen. Este bicho, tío. Este le voy a enchufar con el... Ya lo ves. Uh, mano de santo. Cabrón. Era invisible, tío. La acabo de cagar. Le he dado sin querer recargar. Y no había gastado la munición. Ay, qué cagada he hecho. Bueno. Va a ser perdido la guerra, como digo yo. Y los puñeteros raptorcillos esos... Vamos a subir aquí, a ver. Subimos. A ver dónde nos lleva esto. Vale. A ver qué hay por aquí. ¿Eso qué es? Ah, una caja de bengalas. Ya puedo recargar el... Esto era para esta pistola. Vale. Tengo todavía 10. Vale. ¿Qué más hay por aquí? No hay nada más, Carby. ¿No? Vale. Pues vamos. ¿Eh? Hay un esqueleto ahí, parece. A ver si tiene algo. Sí, hay un esqueleto. Como atado contra la pared. A ver si me deja hacer algo. No. Bueno, pues esto... Despejado. Baja por ahí. Sí. Bajamos por la escalera. A ver, atento a los raptorcillos esos, que son muy puñeteros, ¿eh? Para esto vendría bien haber tenido munición de pistola, ahora. Yo estoy siguiendo aquí avanzando y efectivamente... Mira, ahora sí me aparece la posición de Carby. Con el cono de la linterna y todo. Vale, pues por aquí. Se han largado, por cierto, ¿eh? Los bichos. Bueno, pues nada. Seguimos. A ver. Y esto es... Una marisma, un pantano. Hay dos puertas. Andas, están aquí nuestros amigos los zombies. Espérate. ¿Cómo hacerle la porra? No puedo. ¡Oi, boba! Esto es mano de santo para los zombies, chaval. La pistola esta, ¿eh? Bueno, y ahí por qué demonios no ha apuntado bien, tío. En la apuntado de este juego tela, ¿eh? Tela, telita. Ahora, hace puñetas. Vale, me imagino. ¿Ese era el avión en el que hemos venido? A la isla. Digo, ¿no? Vamos a ver qué vemos por aquí. Otro cristal de estos. Este le vamos a dar con el rifle este de partículas. Bueno, y ahí por qué no... ¿Veis? No le está dando, tío. Es que... Tiene unos fallos de la física ese juego este. Bueno, 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 bueno. ¿Por qué demonios no le das, tío? Joder. A ver, el avión. ¿Podemos subir? Sí. Aquí a lo mejor encontramos algo valioso. Ya lo ves. Eso es bengalas, ¿no? Una moneta guardada. Caja de bengalas. Muy bien. ¿Y esto qué hay aquí en el suelo? ¿Qué es? Una cizalla. Ah, amigo Lucas. Y una lente azul. Esto debe ser para la linterna. Ya he visto este tipo de lente. La lente azul se utiliza para detectar restos antiguos de sangre seca. Aquí Johnson, responded. Aquí Johnson, responded. Noviembre 09, ¿me recibes? Ahí parece. ¿Noviembre 09? Vamos un momentito al alimentario. A ver. En objetos. Vamos a usar la lente azul. La vamos a combinar con la linterna. Linterna con lente azul. Anda, mira, 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 mira. Ahí brilla algo. Sí. A ver, por aquí. Es que esto parece una caja de estas de bengalas, pero no. A ver, brilla algo por ahí. Ahí tiene que haber algo bueno. A ver. Ah, mira el piloto. ¿Eh? ¿Dónde estoy? Se ha sobrevivido. Deja de moverte. Deja que intente sacarte de aquí. Ah, mis piernas. La radio no funciona. Todo irá bien. Va a salir todo bien. Pero el avión se está hundiendo. Te digo que todo va a salir bien. No quiero morir. Eh, suéltame. No me dejes aquí. Por favor, te lo ruego. He dicho que me sueltes. Vete. Nunca lo conseguiré. Claro que sí. Te digo que no voy a salir de aquí. Prometeme una cosa. Cuando veas a Johnson, dile una cosa de mi parte. Dile que lo han descubierto. Vale, catorce segundos. ¿Para salir del avión? Ya está. ¿Y el objeto? Al final no lo he cogido. Lo que veía. Sería, bueno, no sé. Muy importante. A ver. La cuenta atrás ya... A ver. ¿Puedo entrar otra vez? A ver, si me da tiempo. Ya vamos. Cuatro, tres... Venga, se supone que se tiene que hundir el avión, ¿no? No. Condenado, tío. Me sale zombi ahí de trampa, como digo yo. No, y ahora sí que si antes no podía entrar, ya nada, de nada. Ahí habría un objeto que no he cogido. Bueno, mejor sería algo de munición o un amuleto guardado. No, te hace puñetas, hombre. Pesado. Espera, te voy a eliminar ya, pues ya. Tú te vas a gastar con los municiones, tío. O es que aquí se spamean los zombis. Si se spamean, ahí se quedan, ¿eh? No gasto ni un solo cartucho en estos golfos. A ver, a ver, a ver. Aquí veo otro. Yo creo que aquí los zombis se spamean, ¿eh? A este me lo tengo que quitar el medio, no queda más remedio. Vale, fuerte. Por lo menos para tumbar al suelo y poder seguir avanzando. Vale, ya por detrás. Es que el zombis ya está criando malvas. A ver si por aquí hay algo interesante. No, no puedo avanzar. No me dejas avanzar, Carby. Hay una pared invisible que no me deja avanzar. Vamos a mirar el mapa. No, pues debería, ¿eh? Se supone que puedo pasar. No. Ahí me dicen que no hay de la China, que por ahí no se puede pasar. Vale. Voy a tirar por aquí. Sí, mucho gruñito y tal, pero... A ver si por aquí hay otro tipo. No. Pues la zona derecha no se puede acceder. O por lo menos yo no he visto cómo. Bueno, luego lo miran. ¿Eh? ¿Qué es eso? Sangre seca. Aquí hay alguien herido, ¿eh? Parece que la luz azul a estos bichos los disuelve o algo así, ¿eh? Mira, 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 mira. Ahí brilla algo. A ver qué es. A ver. Aquí. Joder, tienes que iluminar. Es un amuleto guardado. Ah, digo, a ver si no me va a dejar cogerlo tampoco. Hay sangre seca por aquí, tío. ¿Para qué valdrá esto de la sangre seca, tío? Mira, que me va. Ahora, cepulletas. Vale. A ver. Bache. Tengo aquí una pequeña entradita. A ver. Eibar. ¿Y ese símbolo? ¡Alto! ¡Disparo! ¿Kalín? ¡Karbin, me has dado un susto de muerte! ¡Por poco te pego un tiro! Parece que lo lamentas. Déjate de bromas. ¿Tienes el disco de piedra? ¿Y qué me das a cambio? Ya veo que no pierdes una oportunidad. Mira, he encontrado esto. ¿Tienes idea de para qué sirve? Sí, tengo una idea. ¿Qué tal vas? He recuperado las tablas y dos estatuillas. ¿Y tú? Me faltan cosas. Parece que le estás cogiendo el gusto a la aventura. Ni lo sueñes. Lo único que quiero es salir de aquí. ¿Y ahora? Tengo que volver a la fortaleza. Buena suerte. Igualmente. Coges un sello. Anda. ¿Veis lo que os decía en el doblaje? Que hay escenas que parece diálogos que parece que hablan los personajes como muy aceleradamente. No sé. Muy... Queda un poco mal, la verdad. Pero bueno, es un doblaje de la época. Vale, bueno chicos. Mira, aprovechando que esto es un sitio tranquilo. Yo creo que aquí podemos despedir nuestro capítulo de hoy. Ahí, apuntando ese símbolo que me da la sensación de que vamos a tener que apuntarlo. Parece una especie de glorieta con cuatro salidas. No sé. Y nada más. Seguimos aquí a partir de aquí el próximo día. Como siempre digo, gracias por pasar o gracias por echar unos minutillos. Y nos vemos en el siguiente capítulo de este Alon de Dar 4. Nada más. Un saludo. Cuidaros mucho, chavalitos y chavalitas. Gracias. 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 Gracias.